...está faltando a nuestra audiencia. Será que ha sido bastante larga, tediosa e intensa la sesión en la Cámara de Diputados, la cual sigue en este momento todavía no se está determinando... Sí, David, ¿cuál ha sido la persona o el diputado que sostuvo, o en este caso va a haber una votación? Están faltando algunos diputados también, ¿no? Sí, pero a ver, yo creo que Gustavo Herman te lo dijo, no sé, un ratito atrás, Carlos, pero en este momento dado, ya se llamó a ocho diputados para que voten en contra. Pero la votación, o sea, se va a aprobar. Están haciendo todo como algo, porque ya está visto que aprobar se aprueba. ¿Por qué? Porque independientemente de las distintas posturas o legatos que cada diputado haga, el RIGI en cierta forma beneficia a la provincia, obviamente que hay que tratar ciertos puntos en cuestión para que puedan ser modificados y que beneficien aún más, pero el RIGI beneficia a la provincia. O sea, se considera que va a haber cerca de 3.000 puestos de trabajo para cada emprendimiento. O sea, cuando acá vos tenés 800.000 habitantes. O sea, si son 6 proyectos mineros, son aproximadamente entre 20.000 puestos de trabajo para la gente de San Juan. Que roguemos y esperemos que así sea, siempre y cuando eso realmente beneficie a la provincia. ¿Y cuáles son los 11 diputados que los ha mandado Guñac a que voten en contra? Y yo te digo, ya, llamó a Quiroga Moyano, llamó a Paredes, llamó a Barca, que supuestamente a Barca va a votar a favor. Supuestamente Graciela Seba, a pesar de que se mostró en contra, también va a votar a favor del RIGI. Todos los bloquistas van a votar a favor. Así que yo no veo muchas alternativas o tampoco muchas cosas que sean distintas. Pero con esa votación que estás marcando vos, que has contabilizado, se aprueba la ley. Exactamente, se aprobaría. Se aprobaría. Y va largo, va largo. Son 35 diputados. Date cuenta que en este momento Cabello no está presente. ¿Quién? Cabello está totalmente debilitado. Diputado Cabello. A pesar de que la CGT y la UOCRA serían los dos gremios que más beneficiados estarían. Tengo entendido que a Cabello lo aflataron del partido justicialista y decidió no presentarse el día de hoy. Está totalmente debilitado. Si no tiene el respaldo del partido, olvídate que obviamente de la provincia tampoco va a tener el respaldo ni el apoyo. Entonces es ahora que le tienen que quitar. Aquel que quiera definitivamente quitar el poder a él dentro del gremio de la CGT, creo que es ahora. Bueno, quiere decir que no yendo, se va a beneficiar de algo que debió votar presencialmente. Efectivamente, efectivamente. Porque, a ver, ya nos han dado uno de los diputados un anticipo, es que para la prolongación o el ensanchamiento de la Ruta 40, ya hay más de 15.000 o 20.000 trabajadores que se han postulado para empezar a trabajar. Bravo. Claro. Entonces, ¿y a quién crees que van a ir a buscar entonces esos 15.000 o 20.000 trabajadores? ¡A la UCRA! ¡A la CGT! Y ya se deben estar inscribiendo. Sí, ese es el tema, Carlos. Entonces, el tema acá en cuestión es que yo sé que va a haber una ruptura de bloque. ¿Qué puede pasar? Sí, pero te vuelvo a decir, Carlos, la alianza en el PJ es totalmente efímera. Efectiva la alianza en el PJ. Por eso. Se va a desarmar, decís vos. Y yo creo que va a estar, mirá, con el tan mal accionar que tienen, considerando que lo han hecho bien, se va a terminar quebrando cada vez más. Se va a terminar quebrando cada vez más porque, vamos a decirlo de esta manera, lo voy a poner de un plano así. Cuando Marcelo Orrego se gana las elecciones, vos sabés que Guado de Pedro, de Buenos Aires, llama a Sergio Inac y le dice por qué entrega a la provincia. Y Sergio Inac le dice a Guado de Pedro, prefiero entregarle la provincia a Orrego y no a José Luis Fioja. Y cuando se reúnen los dos, se reúnen los dos, entonces Coñán le dice a Orrego, mirá, yo tengo a la mayoría en Cámara de Diputados y a la mayoría de Intendentes, ya sabés qué tenés que hacer. Y Marcelo Orrego le dijo, no me vengás a apurar ni a presionar, pues si no yo te saco a la luz todas las facturas truchas que presentaste. Automáticamente la semana siguiente él presenta a Pablo García Nieto con el Tribunal de Cuentas. Si bien es cierto que Marcelo Orrego tiene todo en contra, pero date cuenta, cuando él fue Intendente la primera vez en Santa Lucía, él tenía todo el Consejo de Libantes y todo en contra. Cuando ganó el mandato por segunda vez, él ya tenía todo el poder armado. Y después cuando lo deja hermano, al hermano igual. Y él todo el tiempo le giraba los recursos al hermano. Ahora va a ser exactamente lo mismo, tiene todo en contra hasta que él se vaya metiendo y vaya infectando de a poco cada municipio y cada parlamento. Cuando meta, por ejemplo, a fiscales de él, cuando meta gente también dentro del Tribunal de Cuentas, cuando meta gente también en la justicia, listo, chao, olvídate del peronismo. Claro que sí. David, muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh? No, gracias a vos, que estén muy bien, hasta luego. Un abrazo. Bueno, y con esto nos vamos, Tony. Esto ha sido todo por hoy. Gracias.